Vamos a ver cómo le cae la temperatura de aquí a esta que es la oriental. Más alta la japonesa con los brazos ligeramente más largos. Tendrá que combatir en corto la mexicana, tratar de meterse a la guardia de su rival con el arriesgue que eso supone, pero está ejecutando hasta ahora una buena estrategia la mexicana moviendo la cintura. Amables amigos, y eran grandes cosas desde acá en la Cuisilla. Que tira tremenda, mano derecha en forma de gancho a la mandíbula que cimbró de pies a cabeza. A esta que es la paisana de Iroki. Emihara, mano derecha en forma de recto. Vean nada más cómo la cimbró. Aquí tiene ya irritada la porción frontal de la faz. La Cuisilla es una mina de temperamento, de personalidad que tiene el ángel. Y eso, eso no se compra, ya se trae ese volado de mano derecha sobre esta que es la japonesa. Aquí tenemos las acciones de lo que fue el primer asalto. La japonesa de fuerte pegada, como lo muestra su palmarés. Ocho peleas ganadas y las ocho que ha ganado han sido por la vía del knockout. La Cuisilla con menor estatura, más chaparrita, debe mover la cintura a los lados para poder entrar al terreno de esta peleadora nipona que como sabemos los peleadores y las boxeadoras japoneses se mueren en la raya. Traen la filosofía del monje budista Daruma que perdió las piernas y los brazos y es que si un japonés cae siete veces debe levantarse ocho. Por eso es bien reconocido que los japoneses se mueren en la raya. Ahora, segundo episodio en esta pelea por el campeonato en la voz emocionante de Eduardo Camarena. Aquí está el segundo round, golpes volados de la mexicana que empiezan a llegar a su objetivo más rápida la mexicana con mayor velocidad disparando los golpes volados para tratar de solventar la situación del mayor alcance de la japonesa. Se mete agazapada la mexicana y mete los golpes así por mayor rapidez y no se arriesga a ser conectada por la nipona porque mueve la cintura. No le presenta un blanco fijo ejecutando una técnica de verdad extraordinaria la mexicana. Ahí está, qué buena boxeadora es la Cuisilla. Bien entrenada por Oscar El Chololo Larios y está exhibiendo una técnica magistral. Doctor Alfonso Morales en tan poquitito tiempo enseña sus cartas credenciales la gran técnica que tiene la peleadora Tapatía. Solidaridad permanente con este juicio. Ahí está otra vez la derecha buscando castigar al rostro y con el golpe recto de nueva cuenta a la cara el izquierdazo de la mexicana que alterna muy bien el castigo rectos, volados y uppercots. Ahí centralizando la ofensiva al rostro de la nipona que no sabe cómo quitarse de encima a esta peleadora mexicana que la supera en técnica y rapidez. El punto fino del pibito. La mano derecha en forma de recto y curva por parte de la mexicana de amarillo. Y a Nesla Cuisilla está haciéndole mella en el rostro de la nipona que se va a la distancia, debe tener mucho cuidado para entrar y una vez más este derechazo que entra pleno al rostro de la japonesa. Pleno, contundente, el golpe, boxeo de dramas así terminando el round a tambor latiente la mexicana, el boxeo con guantes rosas que tanto gusta y aquí está la mexicana dominante en el segundo episodio. ¿Quién te sueña? No deja de reírse. ¡Abuena! Enseguida recuerde usted, Marianita La Barbie Juárez, aquí en Sábados de Corona, desde California, Ontario, California, en unos instantes. Quédense con nosotros. Al rostro de esta nipona que ha resistido, que con mayor estatura y alcance no ha podido imponer la distancia. Sí se desplaza de un lado hacia otro, pero está presionando bien, manteniendo la iniciativa. Y a Nesla Cuisilla Pérez haciendo bien las cosas cuando todo listo para este tercer episodio, tercer round, doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López, damos amables amigos, aquí tienen ustedes a esta que será la nueva figura del boxeo como lo es. Esta que es la Cuisilla Pérez, va hacia el frente, a la mano izquierda, forma de gancho, fuera la japonesa. Amables amigos, otra espantando de valiente Eduardo. Sí, ahora asume la posición más combativa la nipona, estuvo receptiva al castigo tratando de cautear a la mexicana y ahora ella es la que va para adelante y vamos a ver si resuelve la situación la mexicana, dando un concierto de jazz la mexicana, exhibiendo una técnica excelente. En el descanso, Río Togo le hacía señas a su manejador y al entrenador que estaba muy fatigada, jalaba aire de manera singularísima, volteaba la cabeza e inhalaba por las fosas basales, mientras tanto van a ganar de manera como está repitiendo con toda corres, por eso el boxeo japonés tiene ese característico. Vaya espíritu, vaya resiedumbre, vaya atención de lo que se está haciendo, un alto nivel de concentración, es lo que nos hace falta aquí en América. Tenemos que ir al frente, pero siempre pensando, siempre razonando. Y lo que está haciendo la derecha extraordinaria de esta agenda cuisilla, es una revelación boxística esta dama que arribó en el 2008, exactamente el 14 de noviembre en la Arena Jalisco, en el Mítico. Inmueble de la perna de Occidente que ha dado extraordinarios campeones, como aquel inolvidable Mario Díaz, la mano derecha en forma de óper. Hoy una dama importante en agua, Arita González, España, la mano derecha, destaque ese Río Togo. Una dama que saca estatura. Bajorio, el alcance, que es la dama, es que es la forma de gancho, por favor, aquí sigue la luna, por favor, con la cara, está bajando los brazos, los puños. Y en unos instantes no se pierdan, Mariana, la Barbie Juárez, nuestra campuela mundial mosca del CMB, en Ontario, California, haciendo historia. Coluna, en el...